Ya tenemos el siguiente y último partido, el tercer encuentro de la jornada aquí en el rondón de los hermanos Alba En donde juega Iker Tainta Ya está calentando Aquí tenemos calentando a Oinatsu de Ingochea Aquí tenemos a Iker Tainta Por parte de los de Navarra Y de este lado tenemos a Kevin Hernández de México y a Jesús Díaz Leprita También ya está calentando Tenemos al campeón y subcampeón mundial Estamos calentando a Oinatsu de Ingochea Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Iker Taita! ¡Aplausos también! En México tenemos a Jesús Manuel Villanueva Contayo y Kevin Quirinentes. Puede entrar Sergio Meditrán. ¡Partido 22, Santos! ¡Le ganan! El saque lo tienen los mexicanos. Kevin Hernández y Nesús Díaz Leprita. En contra de los de Navarra. O Inats Bengosea y Iker Taita. Ahora sí están listos para iniciar el partido astral aquí. Empieza el partido. Tenemos a Leprita. La resta ahí intertinta. Tenemos a Kevin Hernández. Levanta bien la pelota Kevin. La mete bien de zurda Iker Taita. No deja pasar Oinats Bengosea. Kevin sigue levantando la pelota. Afuera. Kevin. Hace la linda ahí. Lefrita. Ahora sí. Kevin levanta la pelota. La de zurda entra en su primer tiro de Oinat Bengosea. La pelota va afuera 1-0 Partido 22 Tantos aquí en el corazón de los hermanos Alba Como siempre transmitiendo a toda la afición pelotaria Pelota Vasca Ahí te ve más En Youtube estamos como Pelota Vasca México La pelota La agarra ahí de... Ahí de bien... Olinas vengo ya Baja bien vengo ya Tantos 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 bien vengo ya Y la esconde bien al rincón ahí Kevin Tanto que le gana Olinas vengo ya 2-0 Le prita Entra y ven su tiro de ahí que ahí está La tira a la derecha Vengo ya Se atora ahí Si alcanza a meterla Agarra dos paredes Y su tiro va afuera de... Vengo ya 3-0 Vengo ya 3-0 De prita Le queda corta Le prita y tiene que frenarse Y ahora Iker Tainta Agarra la falta de arriba 4-0 Entra bien la pelota Le prita Responde bien Olinas vengo ya Le jala bien Se le apaga la bola a Kevin Si ya alcanza A vivirla La levanta Tainta Kevin El surda El surda entra bien su tiro de Tainta Va a agarrar la de aire Le prita No la deja pasar Le levanta bien su tiro de Tainta Le levanta bien su tiro de Tainta Agarra bien ahí Tainta Nuevamente Tainta La jala bien La jala bien Kevin Vengo ya así La resta Nuevamente vengo ya A ver Tainta Le levanta la pelota Ahora le prita La de aire No No puede restar La le prita Y del saque Vengo ya La levanta bien Kevin Tainta La meto en aire Le prita La meto en aire Le prita La agarra de machete Kevin En medio Y agarra dos botes La pelota La meto en aire Se le vola Saca la prita Agarra del aire Vengo ya Así bien Levanta bien la pelota Vengo ya Se le pega la pelota Se le pega la pelota ahí Ahora Kevin Le corta bien ahí Le prita y le prita la pelota Le prita a veros nuevamente A veros nuevamente Tainta pero no lo alcanza a restar Seis dos Favor México En contra de los navarros Aquí en el botón de los hermanos Alba le veaos nuevamente Se le va a veros nuevamente Y hoy Natz la agarra bien de aire También le prita Y Tainta pega el tiro en la chapa Pierden el tanto 7-2 Partido a 22 tantos Pelota Vasca ITV Más Están remitiendo a toda la afición pelotar Youtube, recuerden Pelota Vasca México Sácale prita Ahora se le chispa la pelota Ahí a Iker Tainta 8-2 Sale la bola, le prita Para el aire hoy Nats Ahí Levanta bien, le prita Tainta bien complicado Pero si le alcanza meter ahí de zurda Levanta Kevin Hernández Casi la resta hasta el 10 Iker Tainta Y no llega No la engancha bien Continúa el partido Tiene el saque de Leprita Va a agarrar el aire Vengo ya Sí Entra bien Su tiro de Kevin Iker Tainta Realmente Tainta Kevin Agarra bien de aire de frita La pide Iker Kevin La deja pasar Hoy Nats Iker Tainta Le da un pelotazo ahí Comengo Si A MENgo 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 A MENgo Si A MENgo A MENgo A MENgo Si A MENgo Sale de bola Leprita La mente la agarra bien de aire ahí Oynat me gocea Kevin Hernández Tainta Leprita Oynat se agarra dos paredes ahí Y no llega Pegan la chapa a su tiro De Leprita Ya casi la tenía ganada Pero ahí Ya no se puede hacer nada Sale la bola La agarra de aire Leprita Y Se le chispa ahí No la engancha bien Vengo ya Agarra bien de aire Leprita Oynat Se le chispa ahí Pero si alcanza a entrar bien su tiro de Leprita Pica dentro bien la bola La pide Iker Tainta Se le levanta la pelota ahí A Kevin Tanto que gana Iker Tainta Entra bien de aire Leprita Se le jala la pelota ahí A Leprita ya no puede arrestarla O sin Canto que Erin Tainta bien Se le hace Tainta bien Tainta bien when Tainta bien Tainta bien Gada Ahora está bien Kevin Entra ahí Ovinats Si alcanza a entrar sus tiros de Ovinats Hace la fin de ahí Kevin Si alcanza a restarla Kevin Ahora Levanta bien Ahora Kevin Hernández Ya no puede restarla ahí ¿Vengocha? Kevin Hernández No le queda Le deja pasar para Iker Levanta bien Kevin Tainta Levanta bien de zurda Ovinats Bien de un tercer tiro de Kevin Ahora vengo Ahora a ver Le fruta Mete bien de zurda Iker Pero su tiro va afuera Le fruta Va a agarrar el aire Vengocha La tira bien a la derecha Kevin Estaba bien colocado Vengocha La pide Tainta Se apaga la bola Si alcanza a meterla Le fruta Si la agarra bien Ahí Tainta La agarra de amachete Pero pega la chapa Su tiro 12-7 Partido 22 tantos Aquí en el frontón De los hermanos Salvan Como siempre Pelota Vasca Ahí te ven Más Le fruta Entre bien de zurda Tainta Kevin Levanta bien la pelota Tainta Ahora Kevin La tira bien Ahí Con fuerza Ya de gochea Ya no puede Ya no corre Eso tanto La mete en la zurda Vengocha Agarra dos paredes Levanta bien Vengocha Kevin Tainta Ahora Kevin La tira a la derecha La corre bien Vengocha Si alcanza a meterla Dos paredes Y Una dejadita Ahí De hoy Vengocha Tanto Que les gana Kevin Aquí tenemos A los aficionados Que vienen a ver El día de hoy Saludos 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 aquí A los de El martín De las pirámides Oinaz Oinaz Vengocha Y No puede Arrastrarla Kevin Tiro de Oinaz Vengocha Ahora si La reza Bien Kevin Tengocha La esconde bien Si alcanza a meterla Ahí Le aprieta Hace la rinda Ahí Le aprieta Un troco Y se quema Vengocha La agarra Ahí Tainta Levanta bien La pelota Ahí Tainta Bien forzado Se tira Ahora Vengocha La agarra Y se le apaga La pelota Si alcanza Mientras Rastarla Ahí La viva ahí bien de surda o de gochea. Tainta. Levanta Kevin. Tainta bien colocado hasta las nueve si llega al tiro. El partido están dando estos grandes jugadores. Aquí Tainta si alcanza a rescatarla. La levanta Kevin. A ver de surda Tainta. Sí. Sigue levantando el tiro Kevin. A ver Tainta se coloca así. La agarra bien de aire ahí. Sí. Tanto que gana ahí la prita. A Tainta. Catorce nueve partido a veintidós tantos aquí en el frontón de los hermanos Alba. Prita. Abre la zona. Para los dos. Abre la zona. Este. Le prita. Saca bien. Va agarrar la daide de Ovinazzi y... Abre la zona. La prita le hace la pinta, se levanta bien ahí Kevin, Tainta viene la meta de zurda, se le apaga la bola pero si alcanza a darle vida todavía, se levanta Tainta, entra bien de aire ahí, 14-9 Le prita, agarra de aire hoy más Bengochea, la deja pasar, la tira bien ahí, está bien colocado ahí Bengochea, la mete bien de aire, agarra dos paredes ahí, la baja bien ahí Tainta, le aprieta así y la resta bien Tainta, Kevin se le apaga la pelota pero si alcanza a arrastrarla, Tainta, Le levanta bien Kevin, Tainta, le aprieta, la mete bien de aire, Comando hasta el 9 ahí Kevin, Agarra dos paredes, bien noble ahí Tainta, le prita, Y ahí... Le gana tanto, le prita a Unat Bengochea, Continúa el partido, Saca Jesús Díaz le prita, Saca Jesús Díaz le prita, Tainta de zurda, si llega bien, Agarra dos paredes ahí Kevin, Si alcanza a arrastrarla, Agarra la rata ahí por parte de Unat Bengochea, Y les gana tanto ahí, Le mete mucho efecto, Unat Bengochea, Tainta, 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 Se pica la bola, Tainta, Ya no puede, Ya no puede dar, Su tiro de Unat Bengochea, L Salz, Cuatro de Unat Bengochea, Tainta Tainta 17-10 ganando México a los navarros sale la bola tengo mucha de zurda agarra dos paredes le aprieta Bengos ya si entra alcanza a restarla nuevamente dos paredes ya Bengos ya no puede correr a esa bola reprita mantiene al zaguero Navarro atrás Kevin aguas y no se pone de acuerdo ahí Bengoshea y Tainta pierden el tanto 19-10 partido a 22 tantos aquí en el frontón de los hermanos Alba San Martín de las Pirámides Santa María Palapa 19-10 partido a 22 tantos y bien forzado su tiro de Tainta ya no puede restarla 20-10 4K le aprieta la barra de aire de negocia si la deja pasar le aprieta para Kevin agarra dos paredes le aprieta pero su tiro va muy lejos 11-20 hoy Natsby Noshan bien bajo bien bajo su tiro de Oinat agarra dos paredes una dejadita ahí de Oinat ya le aprieta ya no puede ser nada en ese tanto el traveso tiro de Kevin ahora vengo ya bien forzado si alcanza a meterla entra bien corra de Kevin entra bien ahí entró bien mengocea y ya después ya no pudo rematar ahí Kevin en ese tiro en ese tiro de leprita se alcanza a restarla bien con Kevin kicker 30 la agarra bien ahí vengocea casi al ras de la chapa tanto que le gana ahí a leprita estos son sus tiros que se echa ahí vengocea quince veinte despreta así entra bien la levanta bien Kevin se muere la pelota no puede creer ahí Iker 30 tanto para partido a las doce vengocea de zurda agarra dos paredes vengocea si alcanza a entrar a esa y es vamos a ver tanto gana Kevin Hernández y leprita en contra de hoy Nats Ben Lucia y Iker 30 aquí en Santa María Palapa